hola muy buenos días muy buenas tardes en función de donde me escuches soy miguel ángel romero y bueno pues la verdad es que estaba aquí descansando un ratillo en la terraza estaba leyendo y jugando un poco con una de mis perrillas y estaba pensando está dándole vueltas a una de las cosas del taller de transformarte el taller que estamos creando para para disfrutar y celebrar nuestro décimo aniversario y una de las herramientas poderosas que utilizó mucho en los talleres tanto corporativos como de en abierto son las visualizaciones la visualización es una herramienta que es la que ya es muy antigua sabe con muchos las a lo mejor las conectamos visualización con meditación aunque para eso son visaciones guiadas o las conectamos con bueno con programas neurolingüística u otras disciplinas a mí es muy importante el doctor simonton un doctor americano ya descubrió los años 70 que el efecto la visualización el cerebro no distinguía claramente de imágenes reales e imágenes provocadas hasta el punto de que todas las visualizaciones pueden ayudar a mitigar los efectos de un cáncer esto está hablando de un doctor en medicina tradicional en estados unidos pudiendo medir un antes y un después fijaos qué potente pues en la visualización para generar una expectativa futura para crearnos un marco de actuación para trabajar un objetivo para sentir un tiempo momento presente y muchos de nuestros cursos los habremos vivido hemos ido a cursos como alumnos y nos han hecho visualizaciones y decir que en muchos casos no se hacen bien primero porque no sólo es hablar despacito yo si hablo despacito no hay todas unas reglas que violan el lenguaje intencional el lenguaje preciso que es lo que para mí otro de mis grandes ídolos doctor milton erickson logró crear un modelo donde de una forma controlada provocar esas imágenes lo que ve lo que oye y lo que siente para que la persona vivencia interiormente de la forma muy potente y esto lo que una de las varias herramientas de las muchas herramientas que os vamos a contar durante el taller transform arte el arte de la transformación cómo hacer visualizaciones poderosas que transformen la vida de tus alumnos la forma sencilla pero evitando los típicos errores de la concreción te quiero llevar a lo que para mí es bueno para lo mejor para él no los ritmos cómo ayudar a que entren en ese estado de máxima escucha recepción y transformación como orientar hacia el resultado futuro y cómo utilizarlo y adaptarlo a tus necesidades dicho esto bueno sólo quería compartir esto contigo que va a haber muchas más que ya estoy ahí como estoy impaciente como niño con zapatos nuevos es que estoy haciendo otras cosas de repente me salta y podríamos hacer esto hoy podríamos hacer lo otro así que bueno siempre quería contártelo y compartir esto contigo va a ser un gran taller y esperamos que tú seas parte un beso un abrazo y disfruta de estos días hasta luego